¿Qué nos hace estar conectados? No es un aparato, ni una foto, ni un comentario. Es algo más grande, más poderoso. Eres tú y yo. Una mirada, una sonrisa, una primera vez. Compartir las buenas noticias y las no tan buenas. Es bailar, salir de paseo, celebrar, amar, viajar juntos. Es decir hola y negarme a decir adiós. Estar conectado incluso es saber desconectarse de todo lo demás. Creemos con todo el corazón que el mundo gira gracias a esa invisible pero maravillosa conexión que existe entre todos nosotros. Que gire el mundo. Collection. Estamos conectados. Apoyando a la Teletón.